¿Dónde hubiera sido? ¿En qué ciudad? ¿En qué parte del mundo? En todo el mundo voy a hablar sobre la verdad y la verdad. ¿Dónde son las personas свободas y los geroes? ¿Dónde son los рабos y los убийos? No importa dónde voy a estar, pero siempre voy a levantar la voz y decir dónde es la gente por libertad y dónde son esclavos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.